Estamos muy felices de poder recibirlos y poder firmar este convenio de cooperación entre los dos países para avanzar en el desarrollo de nuevos instrumentos vinculados a registros de propiedades inmuebles. Hoy es nuestra expectativa a través de esta visita oficial empezamos a tener más enlaces, preguntes y sólidos de cooperaciones no solamente en el sector de registros de bienes de inmuebles sino también a favor de amplios sectores de la economía de ambos países. Nosotros en espera de nuevas expectativas, nuevos desafíos y nuevos éxitos al futuro deseamos tener la cooperación a largo plazo con la República Argentina. Es una visita muy importante por la grandeza, la importancia y la trascendencia que tiene el mundo la República de China y para nosotros es una oportunidad de brindarle asistencia técnica en un esquema que ellos necesitan ahora que es el desarrollo de la registración en China. Sabemos que China ha vivido un proceso de cambio muy importante, es un sistema político, jurídico y por lo tanto registral. Están ingresando en una etapa nueva y novedosa en cuanto a las registraciones de bienes y Argentina tiene una larga tradición de ser un país avanzado en el mundo en registro, en el registro de propiedades inmuebles especialmente. Ahora con el registro de tierras rurales que es uno de los primeros del mundo y este es un convenio de cooperación de los tantos que tiene China con la Argentina en la gestión de la Presidenta Cristina Fernández y también en la gestión de Néstor Kirchner donde los dos países lograron aproximaciones muy importantes no solamente vinculados al comercio internacional sino también asistencia técnica recíproca y cooperación en muchos temas técnicos que a los dos países les interesan. Ahora hemos innovado mucho en registrar las tierras rurales extranjeras, es decir que tiene Argentina un gran expertise histórico. En cuanto a registración seguimos el modelo que es muy similar al modelo europeo y diferente al modelo anglosajón y este sistema es un sistema de alta seguridad jurídica. China viene de una experiencia política diferente, es un país que ha tenido otra visión política del Estado y obviamente de la propiedad, en donde la propiedad pública era muy predominante y además en donde la población rural era muy importante en porcentajes. Hoy en China nos decía el Ministro que casi el 50% de la población de China sigue siendo rural.